Se ha elevado el número de pacientes que están ingresados en estado crítico por COVID-19 en el país. Vámonos en el orden, señor director, con los titulares. Correctamente. Como vemos en este slide, se ha incrementado, aunque las autoridades no han hablado de esto, los pacientes en estado crítico y los que están en ventilación asistida. De acuerdo a una sumatoria de los boletines del Ministerio de Salud Pública desde el 19 de este mes hasta el 26, o sea, hasta antes de ayer, del 19 al 26, la cantidad de personas ha subido alrededor de un 30%. La cantidad de personas que están en estado crítico en UCI por el COVID-19 en el país. Hay que mantener un control de esto y ver cómo avanza la pandemia en el país, por las medidas que se tomarían o no durante este feriado de fin de año. Uno que se mantiene, que ha sido coherente, diciendo que no se debe de bajar las medidas, es el Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que dijo ayer que las autoridades sanitarias han bajado la guardia ante el COVID-19 y que los casos han aumentado por eso en los últimos días. Esta es una declaración que diera ayer el presidente del Colegio Médico Dominicano, coherente con esta situación que ellos mantienen, que las autoridades se han descuidado en este sentido. En esta foto, Waldo se parece a Tron, un rubio se ha vuelto, Waldo, eso es de hacerse cuento tinte, tiene los cabellos de varios colores. Nos vamos entonces al plano local con respecto al COVID-19. Ayer entrevistamos al director provincial de salud, el doctor Nelson Rosario Sucias, que nos dice que, al contrario de lo que pasa a nivel nacional, a nivel local, los casos han disminuido de COVID-19, incluso de las personas que vienen de las otras poblaciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Rosario. El número de internos se ha reducido. Finalmente, al día de hoy, solamente tenemos 21 personas ingresadas, de los cuales 15 son de aquí de la provincia de Duarte y 6 de otras provincias cercanas. De esas 21 personas, tenemos 5 solamente cuidados intensivos y no tenemos ninguno con ventilador. Significa que la cosa va mejorando mucho y exhortándole a la población que sigan usando su marcarilla, que se laven bien las manos, que traten de pasarse las manos lo menos posible por la cara para que eviten la contaminación. Estamos haciendo levantamientos por todos los locales donde están llenos de personas, donde le estamos estableciendo a cada local el número de personas que deben albergar en los restaurantes, en las tiendas, en todos los locales donde asisten las personas. Se le va a colocar una tabella que le va a indicar el número de personas que van a tener dentro y vamos a seguir todas esas recomendaciones porque de esa manera evitamos el contagio y vamos a salir lo más pronto posible de este COVID-19. No hay temor a un rebrote, doctor. Bueno, si la gente sale a la calle todo el mundo sin mascarilla y que esté contaminado, va a contaminar a los demás. O sea, de la única manera que no hay un rebrote es decir, nos cuidamos, nos quedamos tranquilos, evitamos el contacto social con las demás personas y usamos nuestra mascarilla. Es la única manera de prevenir el COVID-19. Dos personas resultaron heridas en el día de ayer luego de caerse una pared mientras realizaban trabajos de construcción en esta vivienda en la comunidad de la Yagüiza aquí en San Francisco de Macoriza. Aridio Valdés y un segundo hombre no identificado resultaron heridos al caerle encima esta pared. Vamos a ver este video donde la doña nos cuenta cómo sucedieron estos hechos. ¡Gracias! Yo estaba ahí detrás, cerca y en un momento se derrumbó yo solamente oí cuando mi hermano dijo ¡Ay! y después dejó de hablar y su hijo dijo ¡Lo mató, lo mató! Entonces ahí yo me desesperé y no, de mí yo no supo más yo digo ¿Cómo se llama él? El time se llamaba Morreyes y a Aridio Valdés ¿Dónde se encuentran ellos? ¿Dónde se encuentran? En el hospital de Tenares y trabajaban a mi tío para Macorís mi hermano está en la San Rafael y el otro está en el hospital de Tenares ¿Qué estaban realizando detrás? ¿Estaban construyendo? Ajá Mientras la cámara estaba haciendo ese paneo sobre los bloques que estaban tirados yo trataba de buscar alguna varilla dentro de ellos vi pocas y esta es la situación de que estas construcciones no tengan la necesaria cantidad de varillas y de columnas que puedan sostenerla en pie de manera normal imagínese usted que esto fuera con un movimiento telúrico a donde va a parar no solo la pared sino la vivienda completa pero hay que orar vámonos con la situación de la educación en el país es que